Marco, también se han registrado muchos incendios en los últimos días. Bueno, sí, llevamos aproximadamente en el transcurso de la semana pasada que se nos incrementaron los incendios de Solares Valdíos y Zacatales aproximadamente fueron 32. En esta semana van aproximadamente 12. Esto ha sido un poco batalloso ya que pues con el aire que hemos tenido y el pasto seco esto hace que se propague el incendio y pues bueno, a fin de cuentas estamos acudiendo. Nosotros siempre vamos a estar presentes, vamos a estar acudiendo cuando se nos solicite. Hay que seguir protocolos de seguridad que tenemos que implementar y que para eso fuimos preparados todos los que tomamos los mandos, por eso somos comandantes, porque ya fuimos preparados para eso, para tener y saber indicar, tomar medidas necesarias para en caso de cualquier siniestro o desastre, que sean las coronas.